Buenos días, hoy te vamos a hacer con volver al estado de fábrica en OcupoPad 2. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí a la izquierda buscamos la pestaña Ajustes Adicionales, es una de las últimas de aquí, la con este ícono. Y aquí a la derecha buscamos la opción Hacer copia de seguridad y restablecer, es la última de aquí, y pulsamos a Restablecer dispositivo, esta opción, y pulsamos la opción. Roja, Borrar todos los datos. Confirmamos, volvamos a confirmar, y esperamos. Y como ves, el proceso de restación de completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.